Hola, buenos días hermanos. Yo me llamo Elsa Marina. Mi mamá no tiene trabajo y también mi papá no tiene dinero porque tiene muchos hijos y no tiene en dónde encontrar ropa, en dónde encontrar agua de beber. Ella es mi hermanita y que tiene una gran enfermedad de los ojos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!